Kicillof. Es el gobierno de Kicillof. ¿Algún...? Esas las internas en... Sí, sí. Marcelo, ya tenemos comunicación a una videollamada. Bien. Porque, bueno, en el contexto este de la marcha de los médicos de la provincia de Córdoba, Marcelo, en repudio de los médicos imputados del geriátrico de Saldán. Que nos llamó, nos sorprendió a todos, absolutamente a todos, esta imputación, porque nos pareció raro, definitivamente a todos nos pareció raro, y lo hemos dicho acá, que nos pareció muy extraño. Hoy se va a realizar un autazo. Así es, Marcelo. Estamos en comunicación con médicos para hablar sobre este tema. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? Hola. Hola, Carlos. Hola, Navella. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntese. Día de la patria. Más que feliz, alegre, porque feliz no estamos... No, con lo que estamos pasando, Carlos, la verdad que es muy complicado. Bueno, cuéntenos un poquito la situación. Y bueno, creo que... ¿Querés, Navella? Dale. Y bueno, creo que esto fue la gota que derramó el vaso entre todas las situaciones que está viviendo el sistema de salud. Y desde el sábado se empezaron a organizar marchas en Córdoba Capital y bueno, se empezó a repercutir en todo el interior. Y Carlos Paz no quedó afuera, así que Carlos Paz también van... Son todas marchas consecutivas en toda la provincia y en otras provincias. Bien, le contemos a la gente el porqué de la marcha, porque hay mucha gente que no se enteró qué es lo que sucedió y como consecuencia de qué. Bueno, lo emergente fue la imputación a los dos médicos, al doctor Figueroa y al doctor Lázaro, por el caso del geriátrico de Saldán. Una imputación muy arbitraria, en donde se los culpa a ellos, al doctor, por contagio de esta enfermedad contagiosa, con el código penal, y al doctor Lázaro, que es el director de la institución, por protocolos flojos, diríamos, en el manejo, pero de una manera muy arbitraria, que no da respuesta a, diríamos, por qué este golpe al sistema de salud, siendo que los que somos médicos conocemos de que uno no puede dar fe si el doctor fue el que contagió, el doctor fue el primero que se atrevió a decir algo está pasando, me hago el hisopado, y bueno, le dio positivo, él fue lo que diríamos primero. Aclará que el doctor era asintomático, es decir... Claro, el doctor estaba bien, él era asmático, y tenía, como siempre tiene en esta época del año, unos síntomas muy leves y vagas, pero tuvo la duda y se hisopó. Le dio positivo, y de ahí saltaron todos los otros hisopados. Claro. Pero en los otros lugares del trabajo del doctor, todo negativo, en Mayuzumás, que es la comuna donde él trabaja acá, todos los hisopados que se hicieron fueron negativos, él aquí no contagió a nadie, ni en otros lugares de trabajo, entonces, ¿quién contagió a quién? Ahí no sabemos, y por eso nos parece hervietaria esta denuncia que le da a la imputación. Hay que tener en cuenta que acá, el equipo de salud, nosotros habíamos empezado como médicos, pero creo que esto se ha generalizado, y tiene que ser un mensaje para todo el equipo de salud. Hoy la salud no es solamente de los médicos, de los médicos, de los enfermeros, de la moscama, del personal de limpieza, y tenemos dos fenómenos que son la seguridad jurídica por un lado y la seguridad física por el otro. En la seguridad jurídica no somos abogados, pero yo sé que de esto tiene que haber casualidad y causalidad para que se haga una denuncia de esta envergadura. Claro. Y le corresponderían de 5 a 15 años a un médico joven y totalmente desposeído de su conocimiento si tenía o no tenía el virus, al contrario, él voluntariamente se hizo el virus, el hisopado, que le dio positivo. Y desde el punto de vista de la seguridad física, estamos padeciendo todo el sistema de salud, una cosa que, más allá que es nuevo y movimientista, con un riesgo de alguien que no vemos, no existe, no está, y que en cualquier momento puede pasar. Fíjense ustedes, en una institución jerarquía, de una prosapia, de una historia como el Hospital Italiano, le tocó la, un ministro dijo que era una inconducta. Yo no creo que sea una inconducta, estaba separado, pero está cerrado, bien, porque desde el punto de vista epidemiológico hay que cerrarlo, pero el desprestigio que ha tenido, tiene y va a tener, le cae desde el portero hasta el director del hospital, de una forma manejada muy someramente liviana, ¿no? Así que esto es el servicio de salud. Lo que es raro, Carlos y Anabela, es la poca investigación o el seguimiento que no se hizo en este caso, ¿no? De Saldán, el gerétrico de Saldán, para saber de dónde se contagiaron. ¿No hubo un seguimiento o sí? No, supuestamente hay presentados un montón de papeles que presentó epidemiología, o sea, hay toda una investigación, pero no era el momento de hacer una denuncia de tal magnitud, ni tampoco, diríamos, hoy en día es un bicho, diríamos, un virus que tiene muy poco tiempo de estudio, se lo conoce muy poco, los protocolos, todos los que estamos trabajando en salud van cambiando constantemente, en donde los cuidados también van cambiando y los criterios de diagnóstico también van cambiando, entonces, como uno, laburando día a día, donde un día vas de una forma, al otro día vas de otra, te cuidas lo más que podés, no es raro el contagio en nosotros, entonces, ahí está la pregunta, ¿y nosotros a quién imputamos cuando nosotros nos contagiamos y nuestras familias se contagian? Claro, claro. diríamos, nosotros somos, más allá de que nuestro laburo es un laburo de riesgo y todo lo que nosotros sabemos que estamos expuestos, nosotros, como el doctor, se lo imputa con semejante crueldad, no teniendo en cuenta que él se infectó y toda su familia, gracias a Dios a ninguno le pasó nada, pero se hubiera pasado, entonces, estamos en esto de que este tipo de cosas que pasan nos ponen como nos enfrentan al sistema de salud a que pasamos de héroes a gente que estamos propagando una enfermedad donde no nos dejan vivir en un departamento por riesgo de contagio, en donde todos los que están trabajando en la primera línea de batalla se dan cuenta que los sistemas de protección a veces son escasos o por una cuestión meramente económica son un poco retasiados esos equipamientos, y uno tiene que laburar igual porque vos no podés negarle al paciente la atención nunca. Claro, 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 claro. Respecto... Te quiero aclarar de que en el país hay 764 infectados del equipo de salud y son de esta primera línea que dice Anabella. Por suerte son gente jóvenes, yo ya no, yo estoy cuarenteado hace sesenta y pico de día. Soy director de un sanatorio de una clínica de neurorehabilitación en donde hemos tomado todas las precauciones habido y por haber como nosotros, pero estás expuesto a que aparezca, estás expuesto a traerlo a tu familia, a la gente joven. Cosa de que no pasaría entre comillas nada por lo que estaban hablando epidemiológicamente infectológicamente porque la gente joven está y podría llegar a ser una de las panaceas justamente tener una libertad, ¿no es cierto?, de que ese virus no va a infectar más, te va a dar defensa y de por vida va a quedar. Pero eso es muy largo, todavía nos falta mucho por lo que están diciendo, no en la Argentina, creo que en Gran Buenos Aires, capital federal, en las provincias están relativamente bien, los equipos están también trabajando bien, más allá de los números que hablan, todo el mundo habla de números, 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 pero el cuidado que hay que tener no es tan serio para la gente normal, pero es muy complicado para los que estamos en el trabajo con pacientes. Tal cual. El médico, los médicos imputados, ¿tienen abogados ya?, ¿están actuando? ellos por, o sea, con el doctor Figueroa es el que pudimos mantener un escaso vínculo, él no puede hacer ninguna declaración pública por una cuestión legal, sí, ellos están asesorados, pero más allá de todo esto diríamos legal, en que todos tenemos fe de que capaz llegue a buen puerto, es el tema de cómo afecta a uno toda esta situación, una persona que, donde preguntes, ninguno de los dos nosotros conocemos a los doctores, yo no lo conozco, pero he tenido referencias de mis otros colegas de una excelente persona y excelente profesional que me parece que esto lo golpea mucho porque, bueno, es una decisión de vida ser médico y hoy en día está en una etapa muy fea esperando que algo se solucione, pero y aparte está sentando un precedente para los médicos en general, el susto, ¿no?, decir, ¿qué hago ahora? Y claro, o sea, ahí quería decirte el riesgo que se corre porque no tenemos una seguridad física y una jurídica, una seguridad jurídica, estamos expuestos a que en cualquier circunstancia puedan otros colegas pasar exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, Carlos Paz, se decidió todo el equipo de salud porque estamos todos en las mismas condiciones, todos, todos los que estamos trabajando, imagínate, a mí me pasa por ahí que ves esos benditos videos en YouTube, en Instagram, de la gente afuera que se superviste, ¿vieron esos trajes de astronauta? Nada de hecho. Si te dieron una vuelta cómo nos vestimos nosotros acá en la Argentina, claro, claro. Me da mucha duda de decir, estoy laburando en condiciones propias, estoy laburando bien, todos sabemos que en medicina la información cambia constantemente y por más actualizados que estamos, cuesta mucho, diríamos hoy, laburar con una tranquilidad de que las cosas estamos haciendo bien y siempre cuidando la protección del otro, por eso hoy aclaramos que el autazo se va a hacer en todas las condiciones de aislamiento, no más de dos personas por auto, vamos a ir con barbijo todos, no queremos que la población participe, que solamente salgan a la puerta de su casa, al balcón, a la vereda, sin batería, o sea, que no rompan los aislamientos, nosotros no lo vamos a romper, vamos a cuidar todas esas condiciones, van a estar cuidadas, diríamos, porque también consideramos que somos un agente de prevención y tenemos que dar esa imagen de que nosotros vamos a hacerlo en condiciones de prevención, elegimos un día feriado para no joder a nadie en sus otros trabajos y se va a hacer de manera simultánea en todo Córdoba, en muchísimas ciudades de Córdoba, en Córdoba capital va a ser masivo, en San Juan que también están viviendo una situación muy parecida a la nuestra, en Río Tercero también, Altagracia, Río Tercero, Altagracia, Río Cuarto, San Francisco, Belville, es impresionante lo que va a ser de todos lados, de todos lados. Pero en realidad esto es la gota que rebalzó el vaso entre toda una situación difícil que está viviendo la salud, honorarios que han sido pagados en partes por una crisis económica, obviamente siempre reclamando un aumento de sueldo o condiciones de laburo mejor, y estas condiciones hoy de lo que es el coronavirus, la protección que necesitamos para trabajar, los hisopados que hasta el día de hoy nos hemos enterado que ahora han suspendido todos los hisopados al sistema de salud, o sea que no nos podemos hisopar más. Esa es una de las implicancias más grandes que hay para poder manejar justamente con ciertas seguridades para los dos lados, para el profesional que trabaja y para el enfermo que se asiste. Sin embargo, te cuento otra cosa, empezamos, la primera helada la tuvimos el miércoles o jueves, por lo menos tuvimos mucho frío, comienza hoy, yo digo antivan en paralelo pero hoy se van a cruzar los síntomas porque cada día va a aparecer el periodo gripal. El gripal común, el que ya estamos acostumbrados a esta época. Tiene cinco síntomas exactamente igual que el coronavirus, sin embargo, la mitad de la población sobre todo de riesgo no ha recibido las vacunas antigripales. Nosotros, nuestra institución y varias instituciones más que han pedido hicimos toda la tramitación para que se dieran las vacunas respectivas de la gripe porque por lo menos borrás una de las dos situaciones para tenerlas en cuenta y bueno, no han llegado a Buenos Aires, no hay, y esto no es un problema ya de Córdoba sino a nivel nacional. Entonces, todo esto que estamos hablando, que estamos hablando, no, que se ve en la televisión en todos lados, hay un protagonista que no ha estado presente sino que ha estado ausente, inclusive por ahí en algunas situaciones con algunos enargúmenos insultando a gente del sistema de salud que tuvieron en contacto con coronavirus y fueron despreciados por parte de la sociedad. No, nosotros creemos que la sociedad en total van a, tienen que empezar a confiar en sus profesionales de todo sentido, desde el psicólogo que tiene que estar con un hijo descambacitado hasta alguien que tendría que ir hoy al hospital a hacerse una coronariografía, tiene que confiar en el equipo de salud. Pero nosotros hemos estado o estamos en una participación totalmente activa que en esta, de esta forma queremos expresarnos ante la sociedad en defensa no solamente de un médico, de dos médicos sino de todo el equipo de salud. En esto participamos todos. Así es, y eso también se vio en el comunicado que se emitió desde el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba el día sábado, ¿no? Sí, eso se replicó a un montón de colegios, el Colegio de Quinesiólogos, el Colegio de Orgontólogos, de Bioquímicos, todas las asociaciones y sindicatos médicos y de salud que hay. La Cámara también de representantes, la Cámara de Clínicas y Sanatorios. Todos diríamos tenemos la misma mirada sobre esta situación. Bien, para ir cerrando y lo dejamos ahí porque hay alguien que está reclamando, Anabella, ahí me parece. ¿Quién, quién? Mi hija, mi hija, sí, sí, sí. Tiene dos reclamando. Hay alguien que está reclamando ahí, Anabella. Bueno, Anabella y Carlos, reiteramos la invitación para que la gente se sume entonces. Así es. Sí, vamos a pasar por todas las calles de Carlos Paz como toda caravana de autos que se hace en Carlos Paz por el centro, la San Martín, la Libertad, Uruguay. Toda la gente que viva sobre esas calles, que no salga de su casa, por favor, que con solo un aplauso, un cacerolazo, lo que sea, nos acompañe. Vamos a hacer un par de vueltas y vamos a reclamar de manera pacífica lo que creemos que es justo para todo el sistema de salud en esta situación tan especial que estamos viviendo. Y bueno, esperemos, el ministro de salud justo a las 16 horas convocó a una reunión a la gente del consejo y a los organizadores de Córdoba Capital justo una hora antes, pero bueno, los ha citado, vamos a ver en qué termina esto. El autazo va a ser. Necesitamos que el pueblo por favor escuche nuestro reclamo y en todos los que van a estar de guardia van a manifestarse en esa hora de una manera pacífica trabajando, pero lo van a hacer también siempre sin descuidar, diríamos, la atención de los pacientes, que es lo más importante. Nosotros tenemos una obligación ética y moral de no poder dejar de atender a nadie nunca, pero de alguna manera nos tendríamos que manifestar. Sí, Carlos. No, yo le agradezco la difusión, pero hay que tener en cuenta que todo pasa, como dijo alguien, y esto va a pasar. Lo que nos trae a nosotros en los equipos de salud es a reformular un fenómeno de agrupamiento de entidades, porque no tenemos ningún fenómeno más que hacer esto en un auto, y el consejo médico que en muy buena forma se va a sentar es nuestro representante desde el punto de vista profesional, ético y de formación, no tenemos ningún fenómeno de agrupamiento o asociaciones que defiendan o que tengamos nuestros defensores, no sindicales, sino de derechos. en algún momento los colegios médicos, las federaciones médicas existían, y hoy estamos totalmente desamparados y quedamos en la individualidad de que el doctor Figueroa y el doctor Lázaro tengan un soporte atrás, pero no una entidad madre que le salga en una defensa, porque va a ser hasta oneroso el fenómeno de sus abogados, de los que van a dejar de percibir, de los cargos que todavía no lo van a tener, el médico y los profesionales tenemos pluriempleo, bueno, yo ya tengo 45 años de médico y estoy casi retirado, estoy jubilado de la provincia, pero los muchachos jóvenes para poder vivir tienen que tener dos, tres y hasta cuatro trabajos, porque hoy un médico en la provincia gana 40, 45 mil pesos. El médico ese tiene que tener otro trabajo que lo hacen entidades en donde el sistema de salud, la cadena de pago siempre está mal, entonces creo que esto va a ser un puntapié para que de alguna forma comencemos nuevamente a tener nuestras agrupaciones, te vuelvo a repetir, acá no estamos en contra de patronales porque médicos sin clínicas no trabajamos y clínicas sin médicos no se trabajan, en conjunto, como ha aparecido estas cosas, podemos sacar alguna conveniencia de defensa, no solamente para esto, sino que alguna vez cambiamos nuestro sistema de salud que es un A sistema, no está. gracias por la... Por favor, por favor, estamos acá para visualizar todos los casos, gracias Anabella, gracias Carlos, un placer, un placer escucharlos y que mejore todo y que esta situación siga a buen puerto, que es lo más importante. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Preocupante, Martín. Claro que sí, siento precedente, Sofía, siento precedente. ¿Qué van a hacer los médicos? ¿Con qué intención vas a, con qué ganas vas a ir a trabajar si te pueden imputar de un caso así una persona que no tiene la culpa? ¿Por qué un médico atenta contra la salud pública? Porque arriesgas todo el tiempo su vida, ¿no? Eso lo es, aparte de todo, no es, la verdad que es ilógico, es inexplicable, inexplicable, tantas estupideces por ahí que que en dando vueltas y que en esto, en esto es grave, en esto es grave y tienen razón y acá apoyamos obviamente a todos los médicos que salen a, porque el miedo después de atender, imagínate. Así es, Marcelo. 17 horas hoy entonces para cerrar este comunicado desde la Plaza del Avión. Bien, tenemos algunos mensajes por acá, Nati BSP dice en Carlos Paz se hizo una buena campaña antigripal, se cubrió a toda la sociedad y es, sí, es real. Hay que destacar